Joven, usted que ha viajado por el mundo, pues atleta de alto rendimiento fregón, orgullo yucateco y el esposo favorito de la nación, cuéntanos 3 tips que debemos de tener en cuenta cuando viajamos en aeropuertos Siempre lleva un termo para que te mantengas hidratado y lo puedes rellenar en los bebederos de los aeropuertos Tip número 2 No tienes que cargar con las almohaditas del cuello, lo puedes hacer con un suéter o con una bufanda En mi perfil te dejo el video Tip número 3 Te olvide poner una alarma con tu hora de abordaje para que no vayas a perder el vuelo Ese consejo te doy Porque el tío Rommel soy